¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Cuesports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con esta, porque el día de hoy tenemos tres nuevos compatriotas. Y es que de manera oficial hay tres nuevos ecuatorianos, tres futbolistas que militan en la Liga Pro. Estamos hablando de Cristian Pellerano de Independiente del Valle, Lorenzo Farabelli de Independiente del Valle y Javier Burray de Barcelona. Estos tres jugadores de manera oficial ya han firmado la documentación, ya está todo listo, todo legal y son nuevos compatriotas, son nuevos ecuatorianos. Sin lugar a duda, el nombre que más ha llamado la atención o del que más se ha hablado es el de Javier Burray. El arquero de Barcelona ha mostrado un gran nivel a lo largo de estos últimos años y ya cumple con todas las condiciones para poder ser convocado. Con esto la gente se hace la pregunta, ¿Javier Burray debe estar en la convocatoria para la siguiente doble fecha de eliminatorias? ¿Félix Sánchez debe convocar a Javier Burray? Te hago esta pregunta a ti. Acá abajo en los comentarios te estaremos leyendo. ¿Javier Burray debe ser convocado a la selección ecuatoriana de fútbol? Si tu respuesta es sí, ¿por encima de quién? Moisés Ramírez, Alexander Domínguez o Hernán Galíndez, que son los actuales arqueros de la selección, ¿a quién sacarías por poner a Javier Burray? Y si tu respuesta es no, ¿por qué? Acá abajo en los comentarios abrimos debate, pero lo que sí es confirmado es que tanto Burray como Farabelli y Pellerano son ecuatorianos. Tenemos una noticia cuanto menos interesante, y es que Sebas González pudo ser dirigido por Mourinho. El día de hoy, Esteban Paz, directivo de Liga, dio una noticia particular. Paz informó que Sebastián González tuvo chances de ser fichado por el equipo que dirige en la actualidad José Mourinho, la Roma de Italia. Estas fueron sus palabras. Sebastián González tuvo la oportunidad de ir a la Roma de Italia. Se seguirá conversando. González es una de las joyas que tiene Liga, con apenas 20 años, y ha actuado muchas veces como titular en el primer equipo, además también de jugar el último Mundial Sub-20. Tuvo la posibilidad de ir al equipo dirigido por José Mourinho, pero tampoco se descarta en su totalidad, porque dice que seguirán conversando. ¿Te gustaría ver a Sebastián González defendiendo la camiseta de la Roma? Mira, un equipo importante en Europa. Un equipo que sin lugar a dudas sería muy bueno para Sebastián González y más que nada dirigido por ¿quién no? Un entrenador que no necesita presentación, José Mourinho. A ver qué es lo que pasa. Me encantaría ver a Sebastián González en Europa porque es un extraordinario jugador y si es en un equipo de la talla de la Roma, pues muchísimo mejor. Les tengo una extraordinaria noticia porque mi gente, Piero Martini hincapié, está 100% recuperado. El ecuatoriano ya se encuentra listo para volver a las canchas y defender la camiseta del Bayer Leverkusen. Y para el partido de mañana, porque sí, mañana, 13 horas 30, vaya que habrá un partidazo en la Bundesliga. El Bayern Múnich enfrenta al Bayer Leverkusen. Un duelo de punteros. Un duelo de poder a poder. Y para este compromiso, el Bayer Leverkusen tiene un alta importante. El regreso de Piero Incapié. Ya se encontrará en la lista de convocados y podría regresar a defender la camiseta del Bayer Leverkusen después de su lesión. Pero no solo eso, que ya de por sí es una fenomenal noticia, que alegría, que ya Piero Incapié pueda volver al terreno de juego, que ya esté recuperado. Es una extraordinaria noticia que ya todos queríamos escuchar. Pero también ya va a poder estar listo para la selección ecuatoriana de fútbol en la próxima doble fecha, que es en octubre. Y mira este dolor de cabeza para Félix Sánchez. Porque en esta fecha, ¿qué pasó? Pues uno de los puntos más altos que tuvo la selección fue la defensa. Con un extraordinario Félix Torres que anotó un doblete para darnos la victoria contra Uruguay. Con un muy buen Robert Arboleda que mostró jerarquía, experiencia, gran nivel. Que fue el último hombre en esa línea de tres y siempre cumplió. Adicional de un fenomenal William Pacho que se paseó en la Argentina, se paseó contra Uruguay. En líneas generales fue muy bueno el rendimiento de William Pacho y de toda la defensa. Entonces, si tienes a los tres centrales en gran nivel y que aparte ya tienes recuperado a Piero Incapié que también sabemos que es un jugador muy importante, polifuncional que cuando se pone la camiseta de la selección siempre cumple. Pues qué dolor de cabeza, ¿no? Y qué dolor de cabeza para bien. Porque tener cuatro centrales de un nivel extraordinario que no saber a quién poner pero porque todos son grandes jugadores pues debe ser algo chévere. ¿A quién sentar? ¿A quién colocar como titular? Y aquí también te hago otra pregunta. Abrimos otro debate. ¿Piero Incapié debe ser titular o debe esperar su oportunidad en la banca de suplentes? Si es que Piero Incapié es titular ¿A quién sacarías? ¿Robert Arboleda, William Pacho o Félix Torres? Vaya debate que no solo lo tendremos nosotros sino también el señor Félix Sánchez para la siguiente fecha de eliminatorias. No muchos equipos pueden hacer eso, ¿no? No saber a quién poner porque todos están en un extraordinario nivel. Ojalá que Piero Incapié regrese y regrese más fuerte que nunca. ¿Qué opinas de todo esto? Te estaremos leyendo. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!